Bueno, pues bienvenidos otra vez, soy Gabriel Martínez Campos, bienvenidos otra vez a este espacio de reflexión, de análisis, Revolución 3.0 a través de este examen de conciencia que hacemos sobre el medio ambiente. Y hoy justamente quiero comentarles a ustedes sobre los hechos que han ocurrido a partir de los eventos oficiales en relación al Día Mundial del Medio Ambiente, que han sido con bombo y platillo de todos los esfuerzos, entre comillas, que el gobierno federal ha estado realizando en relación a la conservación o al mejoramiento ambiental. Quiero decirles que ha sido penoso ver todo este tipo de programas, ya que el deterioro ambiental no se ha frenado, la crisis ecológica que vive actualmente nuestro país, sobre todo con la pérdida de biodiversidad, el listado de especies que se suman permanentemente a la lista de extintos en México aumenta, la gran cantidad de emisiones de CO2 o la deforestación permanentemente que estamos experimentando no se reduce, de tal manera que viene a ser un paliativo bastante dramático para la cuestión ambiental en México, pero sobre todo viene a ser una demostración de demagogia verde que el gobierno federal realiza. En Colima los números son terribles, los activos ambientales han sufrido un terrible acoso, la selva baja caducifolia permanentemente ha decrecido, sobre todo si consideramos el aumento de la frontera agrícola, el aumento de la frontera urbana, los impactos generados por la infraestructura de alto riesgo como es el manzanillo, la ampliación portuaria, las nuevas instalaciones industriales, la instalación de los puertos secos y en general las nuevas oportunidades que el gobierno federal otorga al capital inmobiliario para la instalación de nuevos proyectos de infraestructura habitacional, pues dan cuenta de que no hay ningún plan de ordenamiento, no hay ningún proceso de planeación en los procesos para el cambio de uso de suelo y las manifestaciones de impacto ambiental realmente no existen, solo es un trámite que la Semarnap en el caso de los asuntos federales, pero en el caso del gobierno del estado, solo son una ventanilla por la que se tiene que pasar la tramitología, pero en realidad no hay ningún examen serio de evaluación para este tipo de proyectos. En relación a esto, vemos con mucha tristeza como el aumento de la temperatura, la presencia de muchas enfermedades en la flora silvestre que se vienen dando, pues no son parte de este importante que hacer que tendría que estar abocado tanto el gobierno del estado como el gobierno federal. No se diga, los gobiernos municipales pues prácticamente están ajenos, solo son prácticamente jardineros de las ciudades, no tienen programas de reforestación en zonas urbanas o en zonas complementarias, no hay realmente una política ambiental y nosotros vemos que el proceso de capitalismo verde es parte de este desinterés, porque de esta manera la extracción de los minerales, en el caso particular de las mineras que están instaladas ya en Colima, pues realizan gran deterioro las cementeras, las caleras que tenemos aquí y no hay ningunas condicionantes para resarcir los impactos que generan. Así que hoy estamos en esta oportunidad de la reflexión para continuar analizando cómo tiene que ser la intervención ciudadana en el marco de crear espacios de consultoría ciudadana para frenar esta destrucción. Bueno, pues los espero dentro de 15 días, búsquenos en este mismo lugar, en este espacio público, estamos aquí en Villa de Álvarez, Colima, en Colima 3.0, en este lugar de análisis y reflexión, Diosfera 21. Soy Gabriel Martínez Campos, de Bios Iguana, Asociación Civil.